¡Aquí viene! Y díganos, ¿por qué lo hizo Action Man? Esta es la información desde Londres. ¡Action Man arrestado por secuestrar al embajador de Estados Unidos! ¡Majajajajaja! ¡Veamos qué tan popular es Action Man! ¡Esto hace más fácil mi trabajo! ¡No podría pedir una cosa mejor! ¡Sí, una mano! ¡Está huyendo! ¿Eh? ¡Alto, atápelo! ¡Escape! ¡Alto, atápelo! ¡Escape! ¡Ha escapado! ¿Qué? ¿Esto es increíble? ¡Tengo un trabajo para ti, gangrena! ¡Namá no puede esperar! ¡Lo hiciste, soldado! ¡Te pasaste de la raya cuando secuestraste al embajador! ¿Qué estabas haciendo en el depósito de todos modos? ¡Sólo mi trabajo, señor! ¡En ese caso, no tengo nada más que decirte! ¡Explosivos! ¡Cargas! ¡Detonadores! ¡Parece que nos vamos de aquí! ¡Action Man! Por la televisión me di cuenta de que huías ¿Qué está pasando? No hay tiempo para explicar Tenemos que transportarnos por aire ¿Qué descubriste de la mano biónica del Dr. X? ¡Es muy interesante! El metal es una aleación de titanio llamado Venus A El cual solo se fabrica en una mina de titanio en Dinamarca Donde hacen los misiles X-Sertops ¡Hasta hay un campo aegueo! Próxima parada, Dinamarca Muy bien, aterricemos ¿Dónde están todos? Debe ser algún día festivo ¡Cubran sus oídos! Atención, costradores Mejor pónganse cómodos porque están aquí para quedarse El ascensor es la única salida Pero yo no me acercaría demasiado si fuera ustedes Hay 27.000 amperios Estos daneses saben cómo hacer una fiesta Llamen a la policía ¡Hasta que vengan a rescatarlos! ¡Ah! Y a arrestarlos también Jack ¿Pueden jugar dos este juego? Comprendo Puerta principal cerrada Puertas laterales cerradas Buen trabajo Veré si puedo cortar el cable radiactivo del ascensor Profesor, gusto en encontrarlo Queremos reunirlo con un viejo amigo Muy bien, Gangrena Díganos cómo le lavó el cerebro al embajador ¿Cuánto le está pagando, Axion Man? Yo duplicaré la cantidad o la triplicaré ¡Pero sárqueme! ¡Quietos! ¡Ah! Tus malvados trucos otra vez, Axion Man Gangrena Aleja a nuestro querido embajador de esos malhechores Sí, señor ¡Que nadie se mueva! Pensé que nunca llegaría ¡Basta ya! Y no intente nada, Rufián No se escapará esta vez Embajador, ¿está bien? ¡Arreste, Axion Man! Gracias a estos caballeros he sido salvado de ser secuestrado otra vez Pero él es el Dr. X ¿Eh? ¿Qué? Ahora recuerdo Fue usted, Dr. X Usted es el que me secuestró la primera vez Mis disculpas, señor embajador Pero ahora que recuerda quién soy yo Creo que el profesor Gangrena va a tener que lavarle el cerebro otra vez ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cúbreme! ¿Se lastimó? Solo cuando me llaman, Rufián ¡Hombres Calavera, retírense! ¡Muévete, candrena! No puedo creer que equivocado estaba, Axion Man Me encantó Tú y tu equipo son héroes auténticos Y en mi libro los héroes significan una cosa ¡No más medallas! Carga archivo de memoria Cargando Activa pantalla de memoria virtual Activando ¡Vaida! ¡Ese pequeño niño soy yo! Probabilidad 99% Pero, ¿quién está arrojándome cosas y por qué? ¿Es debido a lo que le pasó a mis padres? ¿Es por eso tan doloroso recordar? ¿Fue algo que hice? Si fui tan malo, entonces, ¿por qué tengo tan buenos sentimientos de esto? De mi hogar, de la niñez Vaira, analiza Datos insuficientes Mi vida desde entonces hasta hoy es un vacío Una pantalla en blanco Pero debo resolver este misterio Me rehúso a aceptar la derrota ¡Mi secreto será mío! ¡Vaira! ¡Salva el archivo y sácame de aquí! Sentía pena por personas en silla de ruedas Solía tratarlos diferente y preguntarme qué había de malo con ellos Antes de saber sus nombres Cuando conocí a Jack Dejé de afligirme por lo que no sabía No le pregunté, ¿qué te pasa? Sino que me hice su amigo Aprendí que Jack es en verdad un gran amigo Que quiere divertirse como yo Así que no teman de las personas con impedimentos Y no los menosprecien tampoco Ellos solo quieren divertirse como tú No le digo ¡Gracias!